Muy buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, como pueden ver, no estoy en el estudio, no estoy en mi casa, estoy, bueno, en un estudio, pero en el estudio de Punto Exe, como pueden ver acá. Punto Exe, básicamente, es un podcast que tengo con mi amigo Wayan. Él es Wayan, Wayan de Saraztec. Juntos hacemos este podcast, que básicamente en este podcast lo que hacemos es hablar de noticias, de tech, de gaming, y bueno, etcétera, ¿no? Un par de cosas así. Ponele. Bueno, gracias, ya te puedo decir. Ahí está. Bueno, ahora que soy yo protagonista de vuelta a este video, les quiero mostrar más o menos nuestro setup, ¿sí? Básicamente, este es el setup de Punto Exe, y bueno, les voy a mostrar absolutamente todo. Les voy a contar qué es lo que tenemos, qué es lo que utilizamos para hacer el podcast, que la verdad es que, bueno, arrancamos hace dos días nomás, pero bueno, igualmente está muy bueno. Bueno, básicamente, Punto Exe tiene bases en el estudio Bunker 182, que bueno, es el estudio que comparten mi amigo Matt de Mayutoshi, este chabón de acá. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Te podés ir de mi estudio, por favor? No paro de verte. Bueno, está bien, maldita sea, me voy yendo. Igual vamos a empezar a cobrar. No, amigo. Unos alfajorcitos te puedo pagar, si querés. No, trajiste facturas. Ah, listo, traje facturas. Bueno, gente, básicamente, este es el setup que armamos para el podcast. Como pueden ver, lo primero, lo más peculiar, básicamente, es esta mesa triangular, que la verdad, esto fue idea de Wayan. Medio flashero, pero está bueno, porque ocupa poco espacio, y aparte, bueno, como nosotros dos nos sentamos en estos bordes de acá, estamos bastante cerquita, como para que quede bien al momento de encuadrar, como pueden ver acá, que lo llegan a ver en la cámara. Encuadramos en ese bordecito de ahí, y la verdad, queda súper, súper bien. Bueno, otra de las cosas que son súper importantes en un podcast, claramente, son los micrófonos. Estos micrófonos que pueden ver por acá, es la última compra que hicimos para el podcast, y como pueden ver, son los Rode PodMic, que mandamos a pedir de VIH. La verdad, están muy buenos. Ahora los tenemos que terminar de configurar para el podcast de mañana, pero, o sea, que ustedes ya lo vieron, pero no importa. La verdad que están súper, súper buenos, son súper lindos. Y si quieren ver el unboxing oficial, lo pueden ir a ver al canal de Wayan, que tiene un canal de unboxings ahora, que se llama Openbox, así que, bueno, ahí lo pueden ir a ver. Otra cosita súper importante, que sin eso no podríamos usar estos micrófonos, es la placa de sonido que pueden ver por acá, es la Focusrite Scarlett. Es la que tiene dos entradas, así que realmente está muy linda. Esta también está nuevita, nuevita, la tenemos que configurar. Pero, bueno, era súper importante para el podcast. Bueno, como este podcast sale en vivo, o sí, básicamente es como si fuera un streaming, no es solamente un podcast que grabamos y queda. Entonces, como cualquier stream, necesitamos cosas básicas de stream, como, por ejemplo, una capturadora. Esta capturadora, y otra cosita más que ahora les voy a mostrar, nos la mandó la gente de Venex, así que obviamente pueden ir acá abajo en la descripción a ver la página de Venex. Así que oficialmente, desde .exe, le agradecemos a Venex por estas cositas, porque la verdad, nos vienen súper bien. La capturadora es algo clave, clave para cualquier streaming, para poder pasar la información de video desde la cámara a la computadora. Y otra cosa que nos mandaron, y la verdad, nos viene súper, súper bien, porque como ustedes pueden ver acá, el setup está bastante lejos de la computadora, que pueden ver por allá. Entonces, al estar tan lejos por ahí, el cambio de escenas y ese tipo de cosas, se complica un poco para hacerlo a la distancia. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Nada más y nada menos que el Stream Deck. En este caso, tenemos el Stream Deck Mini, que pueden ver acá, que es de seis botones, y lo tenemos configurado de una manera que ahora se los voy a mostrar, pero nada, nos vino súper, súper bien. Así que nuevamente, gracias, Venex. Bueno, esto es lo que les comentaba de el Stream Deck, ¿sí? Como pueden ver, por acá tenemos dos botones configurados, uno para grabar y uno para transmitir. Y después tenemos el tema de nuestros micrófonos, ¿sí? Después tenemos este botoncito que nos lleva a otra página, en la cual configuramos todas las escenas, que ahora se las voy a mostrar, porque la verdad que están bastante piolas. Tenemos entonces la intro, la outro, tenemos la pantalla para cuando estamos hablando de alguna noticia y queremos mostrar la pantalla, también tenemos. Tenemos este que dice cámara, que es básicamente para que nos filme a nosotros. Y tenemos uno por si alguien quiere ir al baño, por ejemplo, Wayan, que va al baño cada rato. Bueno, acá al costadito, como pueden ver, tenemos la PC de la cual estamos streameando, ¿sí? No les voy a decir todas las especificaciones, pero bueno, es una PC para streaming, que, ah, de hecho la pueden ir a ver también al canal de Wayan, que tiene una colaboración con nuestro amigo Tony Tech, en la cual la armaron, así que está bastante piola. Y después por acá arriba tenemos básicamente una pantalla como para ver, para poder vernos y para poder controlar lo que estamos mostrando en el stream. Como les contaba, recién tenemos varias escenas. Por ejemplo, esta es la escena en la que estamos por empezar. Después tenemos la escena de la cámara, así que básicamente nos muestra a nosotros. Después tenemos una escena de la pantalla que vamos a estar mostrando con nosotros acá, tipo para reaccionar. Y bueno, después la outro, que, bueno, típica outro, nada más. Clave, clave es tener el mouse inalámbrico para poder traerlo al setup y poder ir controlando todas las cosas que vamos moviendo en la PC. Bueno, para poder mirar las noticias y todas esas cosas, cada uno tiene su notebook, ¿sí? Por ejemplo, acá está la de Wayan. La mía no la traje hoy, pero vendría a estar ahí. Y como pueden ver, queda algo así. Entonces, la verdad queda súper pro, queda muy copado. Mi MacBook está llena de stickers, a diferencia de la de Wayan, que es toda aburrida. La mía está llena de stickers y cositas. Se ve algo súper raro, porque eso es como todo serio, y de este lado está todo lleno de stickers, así que bueno. Bueno, y por último, como pueden ver acá, nosotros usamos para el podcast, para poder transmitir el podcast, la A6400, que la verdad es una re linda cámara. Y bueno, para esto sirve perfecto. Si bien este no es el lente que utilizamos, ahí pueden ver más o menos cómo queda el encuadre. Me gustan muchísimo estas cosas de decoración que nos robamos del setup de Wayan. Por ejemplo, esta lámpara está buenísima. Después, bueno, tenemos el logo de .exe acá atrás, que básicamente es un logo que hicieron como simil neón, pero en realidad es una tira LED. La verdad quedó muy, pero muy lindo. Queda súper pro. Y por allá, bueno, la plantita esta que le da un toque verde, que con el color madera queda súper bien. Así que bueno, gente, básicamente esto sería el setup de .exe. La verdad es súper, súper cómodo. No se olviden que todos los viernes, tipo 7, 7 y media de la tarde, estamos transmitiendo .exe en el canal de Wayan, que es Saraztec. Obviamente se los voy a dejar abajo en la descripción. Y luego los recortes de nuestros podcasts se van a poder ver en un canal propio de .exe. Así que la verdad está súper lindo y estamos súper contentos con este proyecto. Así que bueno, gente, coméntenme si les gusta el setup, si vieron alguna de las transmisiones de .exe. Y dejen acá abajo sus comentarios. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Amazon anuncia que Alexa puede imitar la voz de familiares fallecidos. Chabón, ¿qué me estás queriendo decir? Y abajo dice, ¿no fue esto un episodio de Black Mirror? ¿No fue esto un episodio de Black Mirror? No sé, dímelo tú. Sí, amigo. Yo no vi Black Mirror. ¿No viste Black Mirror? Bueno, primero, de lo que te perdés. De lo que te perdés. Segundo, exacto, a ver, si hay alguien que no vio Black Mirror, ya está, o sea, ya es imposible que les esté spoileando algo. Pero básicamente en Black Mirror hay un capítulo que está muy bueno, de hecho, que básicamente a una piba se le muere el novio y ella, tipo, lo extraña mucho, obviamente, eran re jóvenes los dos, ponen 30 años. Jóvenes, 30 años. Y bueno, básicamente... Se creía re joven, Julio. Bueno, son jóvenes para morirse, o sea, aposta. Sí, para morirse, sí. Por eso, por eso. El chabón tuvo un accidente de auto, no sé, entonces la piba, tipo, le cuentan de un programa que hay que básicamente recopila toda la información que hay del chabón en internet, o sea, recopila videos, chats, audios que le mandó por WhatsApp a la novia, a la familia, qué sé yo, y hace como una inteligencia artificial la cual logra que pueda chatear con la mina, ¿viste? Primero. Y después lo que hacen es, le mandan tipo un muñeco que ella tiene que meter en una bañera para agrandarlo y que sea una persona real, como que le meten un chip. Tipo, lo que uno utilizaba, que eran unas capsulitas cuando uno era niño que lo tirabas en agua y se convertían en una fórmita. Como esos dinosaurios que lo tirabas y una cosa así. No me acuerdo cómo venía, la verdad que lo vi hace un montón.